Que no escapa, ahora eres letal, no hay vuelta atrás, sabes En un puerto muy pequeño, que hay en medio de la bahía Amarrón pasó de la orilla, el bucanero va Navegando a ritmos de la brisa, persiguen estrellas amarillas Con un nuevo sueño cada día, que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar, caben en un puño, déjame contarlos ya La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá Noto que la vieja Lola, en la que viajaba Pancho Villa Cuando se reúne la...